Reconociendo todas las voces El Parque Juárez, el Café Reformando, ¿cómo se mató con lecheros ahí? Pues sí, y por cómo iniciar el día con un cafecito, vaya es una delicia Y iniciar un día con una buena plática y de fotografiar, mejor vaya Ya nos está esperando nuestro invitado el día de hoy ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto tenerte en Reconociendo todas las voces Por favor, acompáñanos de este lado Claro que sí Aquí en el Cero Toda una vida dedicada al arte y a la fotografía particularmente Particularmente, aunque no es lo único que practicé Es la única gracia, ¿verdad? No, no, tengo mis guardaditos Entre los guardaditos, perfecto De esto y mucho más en un instante En esta edición de Reconociendo todas las voces Miguel Femad con nosotros Muy bien amigos, de Reconociendo todas las voces Es un gusto reiterarles la bienvenida a esta emisión especial Donde charlaremos de arte, de fotografía, de café, de pasiones de vida De momentos difíciles con un destacado artista Originario de la Ciudad de México Que bueno, entre los antecedentes más chucos importantes e históricos de su vida Nos dice que él veía televisión a la edad de 15 años Ya transcurrió un buen tiempo en el que ha hecho muchísimas cosas por el arte en Veracruz Por ejemplo, él es miembro de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana Desde el año de 1978 Y de ahí para acá, muchas, muchas cosas que contar Faye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Nacho Miguel? Pues me da muchísimo gusto estarlos acompañando aquí Reconociendo todas las voces Miguel, vamos a desnudar esta entrevista contigo No, no Queremos conocerlo todo Ya te estabas preparando Fotógrafo y también, pues, corrígeme Pero también de los primeros Que impulsa esta visión artística del desnudo masculino Y de eso y mucho más nos vas a platicar aquí en Reconociendo todas las voces Voy a soltar la sopa Todo Oriundo de la Ciudad de México Sí Platícame esos primeros 15 años ¿Cómo transcurrieron en tu vida? ¿Qué pasaba antes de que el mundo conociera a Miguel Ferman? Ah, bueno ¿Qué pasaba? Que yo trabajaba de hijo De un buen hijo De buen hijo Es un trabajo difícil Sobre todo en nuestros tiempos ¿Sí? Sí Pero logré romper con ello Y entonces, pues, sí Buen estudiante Excelente estudiante O sea, de dieces De ganar primeros lugares De triunfar desde ese ámbito estudiantil De primaria, secundaria, preparatoria ¿Qué es el nivel de educación básica? Bien Yo me refugiaba en los estudios Porque no era bueno para nada más ¿Los deportes? Pues, sí A mí me gustaban mucho los deportes Intenté jugar fútbol Con el equipo de la primaria ¿Te gusta el fútbol soccer? ¡Wow! Bueno, me gustaba en ese momento Ahora ya no Me compraron mi uniformito Yo con mis popotitos Entonces, bueno, cuando me llamaron Por fin de la banca En uno de los primeros sábados Que acudí Este, metí el único autogol Que les había metido Y nunca más me invitaron ¿No? Entonces, en ese momento Continúa el idilio con la banca Sí, bueno Pero la de comercio Oye, pero eso está muy bien Porque, ¿sabes qué? Desde ahí nos damos cuenta Que también nosotros reconocemos En qué somos buenos En qué no Y otras personas son expertises en eso Y vamos desarrollando Y explotando en lo que sí Pues yo creo que es lo mejor Que nos puede suceder Que descubramos Qué es lo que Alguna vez mi maestro de escultura En la Academia de San Carlos Me dijo ¿Qué es lo que mejor puedes hacer? Le dije, pues no sé Me dice, pues lo que más te gusta hacer Eso es lo que te va a salir mejor ¿No? Lo que más te gusta hacer Inevitablemente será Tu gran tarjeta Oye, entonces ¿Has funcionado como piedra angular De muchas generaciones En el mundo del arte Y en la fotografía? Y relacionado con el tema Yo te quiero hacer una pregunta ¿Es permitido disfrutar una actividad Aunque no seas bueno? Porque yo creo que yo soy muy malo Para muchas cosas Bueno, yo pienso que No te puedo responder Porque no es que Yo siento que he tenido la fortuna A lo largo de mi vida De conocer mucha gente muy valiosa Muy inteligente Muy capaz Profesional y todo Pero no siempre eran Este Lumbreras No siempre eran Igual que yo No soy una estrella Así Fulgurante Que brille Por donde Por donde pasa ¿No? Simplemente soy una persona Que ha amado su trabajo Que lo ha hecho con pasión Con mucha pasión Que lo sigo haciendo Y que pues gracias a esa entrega Pude mantenerme 36 años Dando clases en la facultad De artes plásticas De la UB aquí Muy bien Oye y bueno Estudias la primaria Intentas el fútbol Eres un excelente alumno Porque descubres que en eso Pues eras Eras bueno Era mi refugio ¿Cómo llegas a decir Quiero estar en lo que son Las artes plásticas? ¿En lo que es la fotografía? ¿En qué momento? ¿A qué edad? Mira yo pienso que el destino Es una cosa real Sí Porque Yo estudié Antes que arte La carrera de administración De empresas Pues porque la familia Te lleva a eso ¿No? Porque piensan que esa es Una carrera donde vas a hacer Dinero Donde vas a ser una gente Decente y reconocida Y demás Pero pues simplemente No era para mí Eso yo lo descubrí Cuando ya siendo alumno De la carrera de administración Empecé a trabajar En el Banco de México Ganaba yo un sueldazo Porque tenía yo Este muy buen Antecedente Llegué con una escolaridad Muy brillante Y además Por si me faltara El director general Del Banco de Comercio Era mi tío Entonces pues Todos los banqueros Del Banco de México Que es el Banco de Bancos Decían Este ¿Y qué cuenta usted? ¿Qué cuenta su tío? Fulano Femar Ah pues este Muy padre Es una buena gente Yo casi no lo había tratado Pero yo lo presumía ¿No? Porque era el Pues sí ¿No? Mi tío Y la verdad Este Me iba muy bien O sea Mi carrera en esa línea Apuntaba al éxito total ¿No? Y yo entonces no sería Esto que ven Si no sería Un gordito muy feliz Con siete hijos Y este Un carrote Un carrote Un traje gris Todos los días ¿No? Sí, claro No, gracias Qué bueno Que hay gente Para todo Sí Me congratulo De que hay gente Que le gusta hacer eso Porque a mí no me gusta De acuerdo Qué bonita Qué buena respuesta Qué buena respuesta Se necesitan ciertos arreos Para dejar Lo que muchas personas Tal vez persiguen Toda su vida Como una oportunidad Para estar cómodos Sin preocuparse Por ejemplo Lo que es una buena Remuneración económica ¿No? Estar con ese sustento Y ese soporte De no me muevo Pero no tenía miedo No tenía miedo De dejar eso Definitivamente ¿Y cómo lo dejas? Por cierto Bueno La verdad es que sí Tenía yo Muy bien puestos los calzones Porque cuando decidí Que eso no era lo mío Ya trabajando en el banco Dije No, pues es que yo No quiero esto Ya vi Visualicé Lo que iba a ser El resto de mi vida En ese lugar Dije no Entonces Renuncié al banco Renuncié a la carrera Porque estaba yo a la mitad Y Renuncié a la familia O sea Me salí de todo Y empecé en ceros A los 20 años Y construí mi vida Yo digo Yo que soy una de esas personas Que sí Se hicieron a sí mismos A su gusto Como Y no es que yo tuviera Muy definido Exactamente Qué quería hacer Pero Lo que Iba yo haciendo Lo hacía gozando Este Lo hacía Con mucha pasión Y entonces Eso me fue definiendo Y te vas dando cuenta En el camino Porque nadie Te enseña a vivir Realmente Y menos siendo Gente gay ¿Cómo era la relación Con la familia En ese momento? Era excelente O sea Yo siempre tuve Muy buena ¿Les gustó trabajo? No Fue fácil Porque ellos Cuando les comuniqué Mi decisión Me dijeron Me dijeron Pues qué lástima No estamos de acuerdo Pero te respetamos Es tu decisión Es tu vida Y ojalá Que Que te vaya bien Que el camino Que tomes A partir de ahora Pues sea Destacado Y bien Oye Tú mencionaste algo Eres gay Y eso Te genera Algún conflicto Con tu familia En ese momento Bueno En ese momento Yo no podía Hablarlo Con Con mi familia Porque Pues la mamá Seguramente hubiera entendido Y a lo mejor Hasta ya se lo imaginaba Pero nunca se habló Con mi papá No hubiera sido posible Hablarlo Definitivamente No No porque Pues este Un señor Cuando mi papá Se casó Con mi mamá Tenía 41 años Mi mamá 20 Entonces Era Una situación Un poco Muy dispar ¿No? En cuanto a criterios A forma de concebir La vida Entonces yo Tenía muy claro Que con él No podía hablar de eso Oye Y esa es una situación Que aún en la actualidad Pues muchos Muchas personas Lo siguen padeciendo Pero sin embargo Te lanzaste Vámonos Si pues yo dije Bueno De todos modos A lo mejor No A lo mejor Si soy Porque tampoco Tenía yo Mucho conocimiento De La cerveza Sí Sino que era Una situación Pues a mí me costaba Mucho trabajo En ese momento Porque nunca me gustó Nunca supe mentir Entonces Inventarme Una segunda vida También eso Me orilló A renunciar A todo Porque dije Yo me estoy construyendo Un futuro Que no quiero ¿No? Estoy construyendo Una vida Que no tiene nada Que ver Con mis gustos Porque yo ya Gustaba del arte Tenía un primo José Contreras Que era un excelente Fotógrafo Y pintor Diseñador gráfico Y con él Omar Gasca Que era mi Gran amigo Desde muy jóvenes Este Y dos o tres personas más Construí Mi entorno Construí El gusto ¿No? Por el arte Y empecé Y empecé a pintar Empecé a intentar Todo ¿No? Empecé a ir a talleres Libres Y cuando lo definí Bien Hice mi Este Me Concursé Para entrar A la Academia De San Carlos Y quedé Quedé elegido Para Para Y ahí estaba yo Hasta la mitad De la carrera Cuando mi maestro De escultura Que ya mencioné Decidió Que él no Seguía Como maestro Ahí porque le estaban Imponiendo un programa En el que él no creía Y entonces yo Me quedé trabajando En su taller En su taller privado Y me salí también De la carrera Y empecé Esto del Del arte Con mucho éxito También Pero Yo me daba cuenta Que no Que no era yo Lo mejor No, no Que no era yo Este Que no iba a hacer Nada realmente importante Ahí No Entonces Llegó la fotografía Y como llegó la fotografía Pues una novia De mi maestro Era fotógrafa Ya murió Y ella me dijo Oye Miguel Voy a dar un curso De fotografía Porque no lo tomas Y yo Ni me había imaginado Jamás A pesar de que Mi primo José Contreras Era fotógrafo Dije Pues este No puedo Tomar tu curso Porque cuesta muy caro Era una fotógrafa Muy cara Entonces decidí Este Ella me dijo Bueno pues No te voy a cobrar Le dije No Daisy Los materiales Son muy caros No tengo para pagarlos Yo te los doy Vaya Le dije Pero Daisy No tengo cámara Te regalo Oye ya que más quería En ese momento Entonces Ahí estaba la luz Fuertemente en el destino Tú sabes lo que es aflojar Ahí Y dije Te quitó cualquier escudo En ese momento Te dejó sin armas No y en cuanto a Empecé Porque tomé su curso De cinco meses Y después Ya le dije a mi primo José déjame seguir Practicando esto Laboratorio Y todo Tu estudio Y tu laboratorio Y me dijo que sí Entonces ya Ahí definí Cuando yo Regresé A ver a Daisy Después de seis meses De tomar el curso Le mostré Lo que había hecho Una selección Y me dijo Ah estás muy cabrón Mira que bueno eres Porque no vienes A trabajar conmigo Le dije No sé Este me dijo Bueno yo soy La fotógrafa más cara De México De la ciudad de México Y lo que te puedo ofrecer Es un porcentaje Dije pues Déjame pensar Lo bueno De alguna manera Era una visionaria Así había trabajado contigo Sabes que Que tenía buen ojo Definitivamente Era una buena foto Tenía ojo clínico Te vio el talento Oye Y actualmente Tú extrañas Las viejas herramientas La vieja escuela Para hacer fotografía No No Nunca Este Lo que menos tengo En mi personalidad Es la nostalgia Ajá No sientes nostalgia No sientes nostalgia de nada Ni siquiera cuando mencionas A don tío Felito No No lo recuerdo con cariño Pero no No hay Nostalgia de nada Viví tres años En Amsterdam Hace 35 años Y Nunca extrañé nada Ni a la familia Ni a los amigos Ni nada Ni mis cosas Ni mis libros No eres de que agarrar el teléfono Y yo voy a llamar Porque extraño Las gorditas picadas Oye Tienes que pasarme el tipo Porque Yo A mí también No necesito nostalgia de todo Ay Platícame ¿Cuáles fueron las emociones Que tú viviste En ese primer contacto Con el mundo de la fotografía? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? Bueno Como les decía Yo Ya practicaba Lenguajes artísticos No 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 Con mucho Éxito Pero lo practicaba Me gustaba Me apasionaba La pintura La escultura La gráfica Pero Me di cuenta De que no Este Que no era Muy bueno para eso Entonces Cuando tomé la fotografía Yo ya tenía una formación En lo académico En lo teórico En el conocimiento De la historia del arte Porque había estudiado En la academia Dos años y medio Así que Cuando Cambié Estos lenguajes artísticos Por la fotografía Me fue muy fácil El tránsito Porque aprendí la técnica Yo ya tenía todo lo demás O sea Daisy me enseñó La técnica fotográfica Y con eso Construí mi vida ¿Qué es lo que comenzaste Fotografiando? Bueno Como Como todos los fotógrafos De mi generación Y anteriores Y posteriores Empezábamos Sin No existía una teoría De la fotografía No existía una historia De la fotografía Formalmente Escrita ¿No? Sino que Uno iba buscando Tomabas la cámara Te ibas a la calle Fotografiabas un árbol Una viejita El patito en el lago De Chapultepec Así íbamos todos Buscando Hasta que íbamos Definiendo Y en ese caminar Descubrí también Descubrí también el desnudo Tanto en el curso Que tomé con Daisy Como en mi práctica Ya personal Empecé a descubrir Que sí Que me gustaba el desnudo Entonces pues yo Tampoco tuve nunca Conflicto en decirle a alguien Oye quiere ser mi modelo Desnuda Y este Y si me decían que no Decía bueno Y si me decían que sí No pues No había ningún problema Nunca me Es una de tus especialidades La fotografía En el desnudo ¿Qué encuentras tú en él? Bueno La verdad El camino La verdad y la vida El camino La verdad y la vida Sí Entonces para sintetizar ¿No? Porque la verdad Este Yo lo que digo Es que la La piel es un lenguaje Claro Que todos hablamos Sí ¿No? O sea Tú Como eres Quien eres Tocas la piel De quien te gusta Y sientes Ah sí Y si te toca ese que te gusta Ah vaya Peor Así es la foto Oye Y precisamente Y también Porque te estuve estudiando Te estuve investigando Estalqueándote No me dijeron Oye Tengo entendido Y también por los comentarios Que he escuchado contigo Porque hay mucha gente Que sigue tu trabajo Hay compañeros Radio Televisión de Veracruz Que también son fotógrafos Que conocen de tu trabajo Y comentaban Que también eres De los primeros Que comienza Con esta perspectiva artística Del desnudo masculino En México Es cierto Este De hecho Pues fue un poco difícil Ser aceptado ¿No? Como fotógrafo Pero tengo una buena anécdota Al respecto A ver Porque mi primera exposición De desnudo masculino Se realizó en Jalapa En el Ágora de la ciudad En ese momento El Ágora La gobernaba La primera dama O sea Siempre era el juguete De la primera dama ¿No? Lo que le asignaban Entonces la primera dama Iba a la Ágora Inauguraba La expo De De Este Platitos Pintados a mano De sus amigas Este La Toallita Bordada Todas estas monerías ¿No? Entonces Este O sea Nada Y un día El que gobernaba La Ágora Lo administraba Porque no había dirección Este Me dijo ¿Por qué no expones aquí? Le dije Sí Me dijo Pues cuando Pues tal día Tal fecha Pues sí Yo llegué ese día Colgué mis 20 fotitos Porque era una galería Muy pequeña La del Ágora En ese momento Y era Bueno Para llegar al tema Yo ya fotografiaba Desnudo femenino Y masculino Y pensé Pues un poco De los dos Pero después También pensé Bueno Si quiero Si nadie ha expuesto Jamás una foto De desnudo masculino Si quiero impactar Pues en vez de Mitad y mitad Voy a poner puro Desnudo masculino Y a ver qué pasa O me excomulga El arzobispo Se atraviesa Al parque Y me dice Vete O Me aceptan Y dicen Ah pues Le gusta El desnudo masculino En ese momento Me imagino Que debió Debe haber sido Un poco complicado Tomar la decisión O tal vez no para ti Pero te conviertes En un revolucionario Por decirlo así Del mundo de la fotografía No me costó Compartiste la idea Con otras personas A tu alrededor En ese momento En qué sentido Y qué te decían De fotografiar desnudos Y exponer desnudos masculinos Ah bueno Como les decía Yo ya Le decía a todo mundo Que Jalapa Pues era mucho más pequeño En ese momento Y pues conocía gente De todos lados Y yo Sin ningún pudor Le decía a todo mundo Si quieres ser mi modelo Y muchas veces Era que sí Total que llegamos A la inauguración En el Ágora Con 20 desnudos masculinos Este El Ágora Ustedes no lo van a recordar Pero son muy jóvenes Pero era una escalera Larguísima Que bajaba Desde la boca De la entrada De allá En el Parque Juárez Hasta la galería Que estaba En la parte más baja Y este Eso era un río De gente Que subía y bajaba Yo ya vivía Con Pepe Ochoa Sí El cóctel Lo daba él Y entonces estaba Este Se acabaron Las cajas de vino Que llevaba Y tuvo que ir A la casa por más Y Se volvió un fiestorrón Y un escándalo Pero bien Un fiestorrón Y un escándalo Y que llega FEMAT Con su exposición Del desnudo masculino Pues que bueno Oye Ha sido Muchos cuando escuchamos La palabra Rebeldía Pensamos en algo malo Rebeldía es rebelarse Y nos podemos rebelar Contra las cosas Que están mal hechas Contra la gente mala O sea Tú ya traías Esta rebelión Este parte agua Tengo oportunidad A otros escenarios Y está súper bien No pues la verdad Este Me fue bien El obispo no cruzó Al Parque Juárez Nadie me Todo lo contrario Este La gente Los colegas Artistas Y demás Me decían Que bien Miguel Por fin Alguien Se atrevió A mostrar este tema Este trabajo Y además De que está magnífico Pues es un Abrirnos el criterio A los jalapeños Que estamos aquí Encerrados En nuestras florecitas Y en nuestras viejitas Fotos Pues que Que ya no Que ya había que Trascender Esa temática Digo Si tú eras un amante Super amante De las flores Y querías fotografiar Flores todos los días Como lo hizo Robert Mapleton Pues está muy bien Pero si no Pues búscale Por otra cosa Novedosa Y no repitas Lo que todo mundo Está haciendo Y la intención Es siempre transmitir Y hacer un cambio O sea El arte es eso Siempre para hacer Un cambio En la sociedad En lo que vemos En lo que pensamos En lo que sentimos Y aportar Y compartir Definitivamente Oye 100 exposiciones Alrededor de nuestro país 40 en el extranjero Estuviste en escenarios A nivel internacional Importantísimos Como Foto Noviembre Aquí en la Unión Americana Estuviste también En el FotoFest Allá en Tenerife Y recientemente Vas otra vez A la Península Ibérica Allá a Barcelona Con los catalanes A mostrar tu trabajo Sí, fíjate que Estás trabajando Más que antes Sí, sí Ya estoy queriéndome Jubilar nuevamente Pero para regresar A la universidad No, sería chistoso Pero no, gracias Ya está Si tuviera la oportunidad Lo harías No, mira Una de las reflexiones Para jubilarme Fue que había que dejar También el espacio A los jóvenes A los que vienen Eso En todos los ámbitos A las nuevas generaciones Entonces, este Pues casi todos los que son maestros En la actualidad De la carrera de fotografía Fueron mis alumnos Entonces, este Pues ya Que se vaya el viejito Por favor Pero el viejito Como que no tiene ganas De irse El que mucho se despide No, pues aquí estoy Oye, y el que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse Y nosotros ya estamos A pocos minutos De concluir La verdad es que el tiempo Se va bien rápido Y qué cool Qué chévere Platicar contigo Una de mis últimas preguntas Para ti es ¿Cómo es el panorama De la fotografía? ¿Cómo lo ves tú Aquí en Veracruz? Actualmente Bueno Mira, Jalapa Fue Fue Sede De grandes Eventos Llegó el maestro Carlos Jurado Invitado por Por el rector Para convertir La escuela De artes plásticas En facultad De artes plásticas Entonces Carlos Jurado Llegó con un programa Muy innovador Que le fue Permitido Ejercer Ahí En la carrera Nueva carrera De fotografía Hizo cosas maravillosas Que no voy a contar aquí Porque vine a hablar De mí No de él Pues sí Pero Pero de que lo admiro Lo admiro A fondo Al maestro Carlos Jurado Que afortunadamente Vive todavía Casi Noventa y tantos años Y sigue siendo Un ejemplo Y la fotografía Para mí Pues ahora Sigue siendo Una pasión Sigue siendo Una manera De De Ejercer Lo que Yo quiero Hacer en la vida ¿No? Sí Y sigo Desnudando gente ¿Quedas satisfecho Con el trabajo Realizado en pro De las generaciones Que vienen Tras de ti? Yo siento Que ha sido Bueno Que ha sido Productivo Que a mí me ha dado Este Muchas satisfacciones Que me la sigue dando Ahora me voy a Barcelona Con una expo colectiva Que yo estoy armando Con fotógrafos De aquí De hace Algunos años Que nos conformamos En grupo Y estamos invitados A un festival Muy bonito Que ya les traeré Noticias Perfecto Pues Miguel Tenemos que despedirnos Nos gustó Conocer Y reconocer Tu historia De verdad Que sí Ha sido un placer Y qué padre Que además De que vas pregonando La fotografía De que vas pregonando El desnudo Vas pregonando También la libertad Un distinguido artista En esta emisión De reconociendo Todas las voces Ha sido un placer Echarlo contigo Nos faltó tiempo Sí Nos faltó tiempo Y que continúen los éxitos Tengo mi guardadito Y amenaza con regresar Muy bien Faye Nos vamos Nos vamos